Te quiero con la vida, te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo, me duele el corazón Por eso sufre y llora, mi alma enamorada O prenda y volatrada, mi dulce adoración Yo te quiero este mundo Te siento por el pecho No más el sol volvo y ganar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!